Y he puesto delante de cada butaca un espejo. Por favor, debajo del asiento tenéis todos una camiseta que pone mentes expertas, humildad, está pegada al asiento. La cogemos, por favor, y nos la ponemos. Es una camiseta virtual. Quiero que hagamos todos el movimiento de que nos la ponemos. Por favor, nos la ponemos la camiseta. La comiseta de humildad es para que durante toda la conferencia, cuando yo vaya contando cosas o vayan saliendo cosas ahí que os parezcan interesantes, penséis, ¿cómo la puedo aplicar a pesar de que mi mujer o mi marido no es perfecto? Porque seguramente no es perfecto. A pesar de que mi empresa no es ideal. A pesar de que mi jefe no es una maravilla. A pesar de que mi sueldo, o mis hijos, o mi vida, o mi ciudad no es perfecta. No, yo no he conocido nunca a nadie que tenga una empresa perfecta, una familia perfecta. Con lo cual, la conferencia es para gente normal que nos gustaría ser mejores. Y para mejorar, disculparme, son muchos años de trabajo, de estudio, para mejorar, hay una condición previa, que es mirarme al espejo con humildad. Soy Luis Galindo, y esto es Mentes Expertas.